Un cordial bienvenido a las autoridades del Tribunal de Elecciones de la UNED, de UNED, este es órgano superior en materia electoral, invitados especiales, representantes estudiantiles, candidatas y candidato, público en general que nos acompaña el día de hoy en este debate entre personas candidatas a la rectoría 2014-2018. Esto ha sido organizado mi persona como delegada electoral en conjunto con los estudiantes de la asociación, con la asociación de estudiantes de la UNED de Cañas, precisamente porque esta actividad es de gran importancia para nuestra universidad, por lo tanto deseamos facilitar espacios que generen una sana participación estudiantil en el campo de la política universitaria. Seguidamente, me van a acompañar acá al podio los estudiantes Milton Barrantes y Ania Elizondo, quienes compartirán conmigo la moderación de esta actividad y también la compañera Jorleni Marín, quien hará de persona colaboradora dentro de la actividad y se hará dentro de la siguiente dinámica. Se hará una breve presentación de los candidatos que están en la mesa y continuaremos dando inicio con esta primera parte de bienvenida. En esta tarde nos reunimos, perdón, nos acompañan en la mesa principal los candidatos, la señora Marlene Víquez, la señora Rosa María Vindas, el señor Luis Guillermo Carpio, se ausencia por la muerte de la señora Aida Fallas. Un cordial saludo también para Evelyn García, presidenta del Teunet, Giselle Gómez Ábalos, vicepresidenta del Teunet, Rafael López Alvarado, vocal. Explicación de la dinámica de las expositoras. A continuación las personas candidatas harán la exposición de sus propuestas y contarán con 10 minutos cada una para la evaluación. Seguidamente tendremos la presentación de la candidata, Marlene Víquez Salazar, quien tiene 10 minutos para proponer su candidatura. Buenas tardes estimados y estimadas estudiantes, compañeras y compañeros del Centro Universitario de Cañas. Como ustedes pudieron escuchar, don Luis Guillermo Carpio mandó su justificación porque una compañera muy amada nuestra, doña Aida Fallas, exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Educación, falleció el día de ayer y hoy a las 2 de la tarde fue su funeral. Entonces nosotros en respeto también a nuestra compañera y por el cariño que le tenemos pues queremos darle una oración a nuestra querida compañera Aida que bueno, nosotros sabemos que lo que ha hecho es adelantarse solamente a nosotros y para las personas que creemos en Dios independientemente del credo religioso e independientemente de como ustedes puedan visualizar a Dios es importante que sepamos que bueno, la muerte no es muerte, más bien es un paso hacia la vida. Entonces les pido tal vez ponerse de pie y hacer una pequeña oración por nuestra querida compañera y amiga. Señor te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en esta tarde y te pedimos Señor que des fortaleza a los familiares de nuestra compañera Aida te damos gracias porque sabemos que ya ella se encuentra en tu presencia que se ha adelantado a nosotros pero que ahora va a vivir la vida como tiene que ser al lado tuyo Gracias Señor por todo. Amén. ¿Lo va a hacer desde la mesa, doña Marla? Sí. Ok. Buenas tardes a todas y a todos. Un gran gusto de estar hoy acá. Bueno, cada vez que vengo a Cañas me sorprendo por lo hermoso de este centro universitario. Y debo recordar, viene a mi memoria, que en 1988 cuando se inauguró este centro universitario, estas instalaciones, claro, la primera parte del módulo, y cuando se hizo el esfuerzo por parte de la Universidad Estatal a Distancia, nadie esperaba que la Universidad Estatal a Distancia en Cañas tuviera un centro universitario con la riqueza y el potencial que ustedes hoy tienen. Realmente es un gusto estar y por eso quería expresarse. Decirles que también quisiera expresar por este medio, reiterar mis condolencias a la familia de doña Aida Fallas, exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Educación, porque fue una gran mujer, una mujer muy comprometida con la Universidad Estatal a Distancia, y a la cual ella le dedicó gran esfuerzo de su vida laboral, siempre en favor de un proyecto educativo visionario como es esta universidad. Bueno, ¿por qué esta señora se propone para la candidatura del periodo 2014-2019? Debo decir que es la segunda vez que lo hago. Hace cinco años me postulé y alguien podría decir, esta señora sigue insistiendo, si sigo insistiendo. ¿Por qué lo hago? Porque precisamente esta señora conoce cuáles son las raíces de por qué fue criada la UNED, cuál es su misión social que tiene. La UNED fue criada en 1977 e inició sus labores en el 1978 para las poblaciones más vulnerables de todo el país. Y yo quisiera, como rectora de la universidad, si algún día lo llegara a ser, al menos, tal vez en otra vida, si no fuera posible en esta, que los estudiantes llegaran a tener espacios como este tiene, como tiene Cañas. Y las oportunidades de tutoría que le ofrecen a muchos estudiantes aquí en Cañas que no la reciben otros estudiantes de otros centros más alejados. Muchos estudiantes de Guanacaste tienen que viajar o a Cañas o a San José o a otros centros para poder recibir sus tutorías. Cuando la UNED inició, yo fui tutora por 31 años, no había problema. Dábamos tutorías en todos los centros universitarios, en Cañas, en Tilarán, en Iberia, en Nicoya, en todos los centros de aquí de Guanacaste. Hoy, simplemente, la gran oferta se ha centrado en el gran gama. Y ven muy pocas las tutorías que se ofrecen en las zonas más aljadas. Se dice que hay que mirar al futuro y no hay que mirar al pasado. Todo lo contrario. Si usted no mira al pasado y no ve los aciertos que ha tenido el pasado, como fue el adquirir este terreno y hacer una primera construcción, nadie hubiera visto el potencial que tenía en ese momento, cuando don Adriano, que era el administrador en aquel entonces, pudo empezar con un proyecto visionario que yo le llamo, que es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense. Esta universidad fue criada para ofrecerle oportunidades educativas a muchas mujeres y varones que no tienen otra opción. Es por eso que esta servidora ha hecho una propuesta que no es un trabajo que no es que le viene así de la nada, sino que es producto de una construcción colectiva de grandes aspiraciones, de sueños, como decimos nosotros, que quisiéramos que se cumplieran, que han sido producto de los congresos universitarios y además de las políticas de alineamiento institucional 2001, 2006, 2007, 2011. Y fundamentalmente el segundo y el tercer congreso. Segundo congreso del año 2000 y tercer congreso del año 2006. ¿Qué es lo que propone este plan de trabajo? En primer lugar, el primer eje para las personas que tienen el brochure, que lo pueden ver, es el eje uno, es la persona. ¿Cuál persona? La razón de ser de la universidad. ¿Cuál es la razón principal de la UNED? ¿Cuál es la razón principal de la UNED? ¿Cuál es la razón principal de la UNED? Si no estamos cumpliendo con los servicios que estos estudiantes o la comunidad estudiantil requiere, no lo estamos haciendo bien. Por eso es que decimos que es necesario volver a mirar a las raíces de la universidad para volver a orientar este proyecto educativo y hacer que el estudiante que ingresa, que permanece y que tiene éxito en la UNED ha sido gracias a la UNED y no sin el apoyo de la UNED. Cuando digo esto, lo estoy diciendo con la mayor cariño a la universidad, pero es que muchos estudiantes se han graduado a pesar de la UNED. Y suena duro lo que veis, ético. Pero estudiar en una universidad a distancia se requiere mucha disciplina. Se requiere además manejo del código escrito, manejo del código oral y sobre todo un gran sentimiento de pertenencia a una universidad que lo mueve además y que le brinda el apoyo para que pueda llegar a tener un título universitario si es su deseo y poder contribuir a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. El porcentaje de estudiantes que ingresa a la UNED es alto. Se dice que la matrícula de la UNED anda alrededor de 20 y resto de mil de estudiantes. A veces 18, a veces 22, 24, etc. Sin embargo, son muchos los estudiantes que aceptan. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de orfandad precisamente por no sentirse partícipes como de toda la gestión académica y universitaria que lleva a cabo la institución. El segundo eje que está acá es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Queremos una universidad que realmente se alimente y se vea como una unidad donde tiene 34 centros a lo largo y ancho de todo el país pero es una sola universidad. donde la sede central que tienen las oficinas centrales ¿verdad? Donde están las unidades académicas las escuelas el DAES o la Dirección de Asuntos Estudiantiles y demás las unidades administrativas se miren que todas están trabajando de manera colaborativa y en función de los centros universitarios. ¿Por qué? Porque la UNED de Cañas es esta. Para el estudiante de Cañas o los que vienen aquí al centro universitario de Cañas esta es la UNED la universidad estatal a distancia. Si eso no lo tenemos claro pues ahí es cuando vemos a una universidad fragmentada donde hay feudos y que nos cuesta manejar y tener una gestión universitaria colaborativa participativa y trabajando en función de la razón de ser de la universidad. Nos interesa en este aspecto además lo que es la pertinencia y el impacto de las carreras. Hoy muchos estudiantes se quejan de que se les están ofreciendo oportunidades educativas carreras pero que no logran insertarse en el mercado laboral. Desde el 2006 la moción número 3 17 perdón del 2006 en el tercer congreso universitario se dijo que había que ofrecer las carreras en función de las necesidades de las regiones. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno esa es la gran pregunta. Yo quisiera llegar a ser la rectora para que las políticas y lo que aprobó los congresos universitarios se cumplan porque las políticas son claras lo que pasa es que ha faltado voluntad y una gestión renovada para que esto se llegue a concretar. También me interesa algo fundamental y es la delegación y la desconcentración de los servicios administrativos y académicos y de vida estudiantil que tiene la institución. ¿Qué significa esto? Es una política clara que me correspondió liderar en el 2010 con fundamento en todo lo que el Consejo Universitario había aprobado a lo largo de la década de los 2001 hasta el 2010 sobre cuál es el papel que deben jugar los centros universitarios como parte fundamental de la institución. Son espacios académicos y que sirven de motor de desarrollo de los seres de las personas y sobre todo de las comunidades en las cuales la universidad tiene un centro universitario. Interesa en este sentido que el centro universitario se visualice como un espacio académico donde la universidad se redobla y todos sus proyectos de investigación y extensión se hacen en función de lo que requieren esas comunidades. Nos interesa romper con el estatuto orgánico modificarlo ¿para qué? Porque hay cosas que debemos cambiar. Tenemos un estatuto orgánico de 1982 donde establece un ejercicio del poder centralizado. Quisiéramos que eso se cambiara de tal manera que podamos tener una universidad más flexible y abierta. En los otros espacios que voy a tener tendré tiempo de exponer tal vez algunos otros ejes pero sí me interesa decirles que lo que me quisiera que le echaran y sacaran tiempito para que se le dieran el brochure ahí está en la edición del blog y algunas preguntas que ustedes me puedan hacer con gusto las contesto. Me interesa nada más que el estudiante nuestro se sienta orgulloso de salir graduado de la UNED y que no se sienta solo que tiene una rectoría que está a la par mano a mano tratando de que ellos puedan tener una universidad de calidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los estudiantes de este lindo lugar de Cañas. a los funcionarios del centro una vez más a los compañeros del tribunal a todos los que nos siguen por Onda Onet doña Marlene gracias por seguir en esta gira cansada pero llena de ilusiones que nos ha proveído la posibilidad de compartir con ustedes a la familia de doña Ida a sus hermanas a su madre nuevamente mis más sentidas condolencias al igual que el candidato Luis Guillermo me hubiera encantado acompañarla así como a las compañeras de la escuela pero teníamos un compromiso y en esta vida hay prioridades y para mí la prioridad son ustedes los estudiantes y mis actos son coherentes con mis palabras el día de hoy voy a presentarme mi nombre es Rosa María Vindas soy la más joven del grupo aunque no sea tan joven pero solo cuento con seis años de experiencia en la UNED estos seis años de experiencia muchos de seis años de experiencia en la administración porque era hasta antes de ingresar a mi candidatura jefe de recursos humanos y por la metodología de la UNED en el momento de casualidad que resulte ser electa candidata rectora mi puesto se me es arrebatado pero estamos en lucha y vamos a demostrar que así no son las cosas tengo ocho años de ser docente en esta institución tutora viviendo con los estudiantes las peripecias que los estudiantes tienen que enfrentar a lo largo y a lo ancho del país egresada de la licenciatura de economía de la universidad de costa rica máster en comercio internacional licenciada en recursos humanos soy la menor de trece hermanos la docena del diablo como dicen por ahí eso me me generó siendo la mujer después de seis hombres aprender una serie de valores primero aprender a hacer las cosas como decía mi papá las cosas se hacen bien o no se hacen aprendí a luchar para tener mi posición ante hermanos varones que era un poco difícil aprendí el valor de la equidad el valor de la experiencia de la transparencia el valor de trabajo en equipo y el valor de conseguir las cosas todos esos valores que me dio mi familia nos ha llevado a lo largo de los diferentes lugares donde he sido funcionaria algunos de ellos el INA como directora de proveeduría subdirectora de proveeduría la asamblea legislativa donde dejé mi más grande huella a este país que fue la colaboración a las comisiones competencias plenas las cuales fueron propuestas que venían de un diputado allá en los años ochenta don Guido pero que logré con mi empeño consolidarla y eso le ha dado un cambio radical al país cuando entro a la UNED cuando como docente veo la gran problemática que tiene la UNED la falta de respeto a la normativa porque nuestra ley de creación y todas nuestras normas que nos dan la autonomía son excelentes pero en el papel no hacen nada no es necesario un gobierno perfecto es necesario un gobierno ágil un gobierno de toma de decisiones es por ello ante todas las deficiencias que veo en el modelo de educación a distancia el cual no está definido la mayoría no lo conoce no tenemos un modelo de educación a distancia definido no tenemos una certeza del papel de las tecnologías en una universidad que a distancia deberíamos ser la número uno no tenemos una currícula en donde tengamos un segundo idioma o donde nuestros títulos a pesar de que son acreditados y no posesionamos ese elemento en el mercado para ser cada día más atraídos por los empleadores no tenemos un título reconocido en una universidad internacional todas esas cosas que son mejoras necesarias no están en nuestra universidad que es excelente por eso decidí aunque con seis años nada más de experiencia en la universidad y con los estudios de todo lo que esta señora acá ha desarrollado en el consejo que ha sido mucho con la experiencia que me ha tocado vivir a parte de don Guillermo Carpio entrar a ofrecer un cambio radical en la UNED un cambio donde mis ejes transversales los invito a leer mi programa están en calidad en tecnología en respeto a las competencias en equidad y transparencia calidad en qué sentido en todo sentido cuál es el mayor problema que tenemos en este momento en la UNED nuestros tutores y su forma de selección no nos garantizan que estén preparados para la educación a distancia entonces siendo el profesor UNEDiano el tutor UNEDiano una persona que no tiente la pertinencia y los invito a leerse mi ponencia de pertinencia del tutor no puede atraer la atención del estudiante y no se compromete con el estudiante no lleva a las tutorías a ciertos lugares donde tendríamos que haberlas llevado ¿por qué? porque es muy fácil si se me contrata allá en Sabanilla quedarme en las zonas de Sabanilla y cómo si no era Guaracán se acatilarán o cómo vamos a darse a las tutorías en Sabanilla yo estoy segura que la administradora del centro sabe cuáles son las tutorías que tienen que venir acá y ahí está el respeto a las competencias si es la administradora la que conoce las necesidades de cañas ¿a quién hay que hacerle caso? a la administradora ¿por qué desde Sabanilla se tiene que definir cuáles son los cursos que se van a dar en cañas? así no juega en esta vida quien tiene el conocimiento y tiene la información tiene el poder y debería ser este centro y la administradora en conjunto con el equipo de trabajo y los estudiantes quien defina qué es lo que tiene que darse en cañas ella con sus vinculaciones con la comunidad con sus vinculaciones con el estudiante es la que puede saber qué es lo que la academia le tiene que traer aquí pero no en la UNED las cosas son diferentes en la UNED se decide allá y se manda la información aquí y eso no puede mantenerse ¿qué otro problema tenemos? calidad en el estudiante nuestros estudiantes les aseguro que como directora de recursos humanos si yo tuviera que contratar un funcionario le doy prioridad a los graduados unedianos ¿por qué? porque la teoría de competencias ya sabemos y tienen demostrado tres competencias la autodisciplina la automotivación y el autocontrol sin embargo dado de que en nuestra universidad no hay una política de mercadear ni de posicionar nuestra universidad más aún mi compañero Luis Guillermo ha dicho en otros espacios que la UNED en materia de educación a distancia está en nivel dos o tres uno dos o tres no estamos a nivel de una institución de educación a distancia internacional y eso lo vemos ¿por qué? porque no tenemos el uso de las tecnologías cuando el estudiante necesita acompañamiento no tiene al profesor con una llamada con un chat o con un skype o de una forma ágil de encontrarlo la radio con la que iniciamos se dejó de usar las videoconferencias en las que somos número uno no se utilizan para grabar a un buen profesor y que yo si puedo estudiar como estudiante a las nueve de la noche ver esa conferencia de ese profesor entonces entonces ¿qué estamos haciendo? no necesitamos un cambio claro que necesitamos un cambio se ha hecho mucho no podemos negar la realidad son 37 años y hemos crecido pero se tiene que mejorar se tiene que mejorar en procura de la calidad del estudiante no puede ser que siendo la UNED una institución subvencionada nuestras carreras relativamente salgan más caras que una carrera en una universidad privada y cada día perdemos competitividad ¿por qué? porque resulta que nuestras carreras duran 6 años ¿por qué? porque en el 2010 se estableció hacer tesis y no se hizo la transición en una forma adecuada y ahora quienes tengan que estarse graduando duran 3 años haciendo una tesis lo que en una universidad privada cualquier estudiante saca toda una cadera ha habido malas decisiones ha habido un mal director de orquesta ¿por qué? porque no solo el rector es presidente del consejo universitario y hace políticas es presidente de la asamblea representativa y genera alineamientos y como decía mi mamá nadie le puede servir a más de un amo por eso me estoy proponiendo para la doctora de la UNED y les propongo conmigo y en equipo que busquemos un cambio en el siguiente bloc les seguiré con mi programa buenas tardes agradecemos la participación de la señora Rosa María Vindas y a continuación seguimos con la parte de las preguntas las personas presentes podrán realizar preguntas a las candidatas ya sea verbalmente o por medio escrito para los que les entregaron las boletitas por tanto quienes ya las tengan elaboradas pueden entregarlas a la compañera Joleni de la asociación que pasará por sus asientos o si no dirigirla verbalmente si alguien quiere dirigirse directamente a alguna de las candidatas o a ambas candidatas puede hacerlo en este momento si desea hacer alguna pregunta o si las hicieron por escrito alguna persona voluntaria que quiera hacerlo verbalmente si buenas tardes a todos y a las dos señoras candidatas a la rectoría mi nombre es Carlos Espinosa y soy representante de esta universidad ante la asamblea universitaria representativa he acompañado en los últimos dos años en las asambleas y obviamente he escuchado más a doña Rosa María tiene una acentuación casi que permanente en las asambleas y entonces le he conocido un poquito más que a doña Marlene mis dos preguntas concretas que es lo que quisiera que fueran así o les pediría brevemente es ¿por qué cree usted que tiene las calidades para ser la rectora en los próximos cinco años? y ¿cómo visualiza usted se llama pregunta para las dos ¿cómo visualiza usted la universidad bajo su gestión de aquí a los próximos cinco años? Muchas gracias las preguntas no sé si la notaron se van a hacer todas juntas para que ustedes en el espacio que se les va a dar para responderlas puedan analizar y dar respuesta a las mismas tendrán un espacio de seis minutos para ello perdón ocho minutos para responder las preguntas tenemos unas preguntas acá una de ellas es ¿hacia dónde creen ustedes se dirige la UNED y cómo piensan fomentar la educación a distancia facilitando el estudio en la medida que el estudiante no se sienta no sienta la obligación de desplazarse al centro universitario ¿cómo encontrar el balance requerido entre las tutorías presenciales y el uso de medios tecnológicos según la variedad de los cursos? otra de las preguntas ¿cuál es la la fórmula Jorlen y Marín cuál es la posición cuál es su posición respecto al hecho de que las tutorías son dadas en su mayoría en el gran área metropolitana y eso es para las dos candidatas voy a repetir esta pregunta ¿cuál es su posición respecto al hecho que las tutorías son dadas en su mayoría en el área metropolitana dirigida a las dos candidatas? El plan académico de la carrera de ciencias criminológicas tiene años de esa revisión con el fin de impactar la licenciatura sin embargo ello no se concreta de qué manera piensan intervenir para que ellos se logren y los estudiantes no tengan que emigrar a universidades privadas para sacar su licenciatura que es un requisito importante en el campo laboral ¿verdad? Criminología ¿de qué forma pueden apoyar a los grupos organizados de los centros universitarios por ejemplo acá en el centro en nuestro centro ya que no se ya que no se cuenta digamos con los mismos recursos que las de la área metropolitana por ejemplo las instalaciones deportivas en un auditorio y otros otra pregunta es ¿qué posibilidad hay de que se abra CONED en el centro universitario de Cañas? Esas serían las preguntas se le va a dar la palabra primero a la señora Marlen Víquez perdón a la señora Rosa Vindas y luego a la señora Marlen Víquez ocho ocho minutos bueno muchas gracias por todas las preguntas buenísimas don Carlos efectivamente yo soy consistente consistente con mi actuación y no es acá donde yo vengo a decir lo mal que está la universidad en la asamblea representativa de lo que he sido parte he tratado de impulsar una serie de reformas urgentes ¿por qué? porque el respeto a la normativa es la asamblea representativa la única que tiene potestad de interpretar las normas del estatuto orgánico sin embargo los grupos de poder y específicamente lástima que no está mi compañero Carpio siempre ha tenido una divergencia con mi criterio y obviamente que tiene el poder es el que manda y siempre termino ponchada en las asambleas representativas a pesar de que técnicamente tengo la razón como a lo interno de la institución no he podido demostrar mis tesis porque lejos de seguir los criterios técnicos porque no se respetan las competencias y ese es el gran problema que tiene la UNED pagamos nuestro presupuesto se va en partida cero ¿qué quiero decir la partida cero? la partida de contratación de personal el 100% del FES 24 mil millones de pesos que es para que ustedes estudien se va en pago de funcionarios pero la administración si el funcionario la administración actual si el funcionario da un criterio diferente al que tiene la administración no lo toma o sea ¿para qué gastamos tanta plata en funcionarios si no hacemos caso de lo que técnicamente nos dice ah caray ahí está el detalle ahora es precisamente por mi conocimiento de la norma por mi equidad e imparcialidad por la visión del mundo que tengo porque gracias a Dios y porque en este país cuando yo estudié la educación superior si era gratuita yo empecé lavando carros y limpiando casas y gracias a la universidad de Costa Rica obtuve mi título y hoy soy lo que soy y he podido ir a conocer a muchas latitudes en el mundo cómo se desarrolla una comunidad además he tenido la oportunidad por haber sido política fui candidata a una diputación y pude conocer la realidad del país todos esos elementos me han dado una serie de competencias para considerar que tengo los contactos los conocimientos el espíritu y la consistencia aparte de liderazgo porque tengo gran facilidad para trabajar en equipo aún hasta en las peores circunstancias donde en mis cinco años de trabajo desde el primer año me quisieron quitar el puesto y no pudieron y ahora por conocimiento de la norma voy a regresar a mi puesto pero no por lo que se diga internamente en la universidad sino demostrando el conocimiento de la norma y como la autonomía universitaria no puede mantillar los derechos laborales espero a corto plazo poder demostrarlo es precisamente esa seguridad y ese conocimiento el que me da la seguridad de que si ustedes me eligen para llevar adelante esta administración no les voy a fallar y vamos a generar cambios rares en la UNED ¿cómo visualizo la UNED en cinco años? la visualizo como una institución número uno en educación a distancia real una institución que va a desarrollar las tecnologías pero no amarrándose a una tecnología específica sino con los leasing y contrataciones correspondientes porque la tecnología cada seis meses se va renovando y no podemos hacer compras definitivas sino tener una forma de contratación diferente donde automáticamente nuestra tecnología se autorice la la percibo como una institución con un modelo de educación a distancia definida y una atención personalizada y ahí de una vez creo que podría contestar alguno otro de los compañeros porque al ser personalizada podríamos con los cuatrocientos puestos de tutores que tenemos si les damos a estos cuatrocientos puestos los dividimos entre cuartos de tiempo nos dan mil doscientos profesores tutores y si a esos mil doscientos profesores tutores les damos estabilidad y los repartimos a lo largo de nuestra de nuestro país vamos a poder le dar a los veinticuatro mil estudiantes que podemos atender una educación personalizada y no voy a ser yo quien diga bueno a tal persona de acuerdo a su perfil le sirve más una educación a distancia le damos una tablet con medios tecnológicos le incorporamos toda la información ya sea que si es muy alejado y requiere la beca se le da la ayuda y si no vemos de qué manera porque le podemos ayudar ahorita hay un treinta por ciento de estudiantes becados pero un setenta por ciento no tienen beca y eso no puede ser entonces tendremos que ver cómo conseguimos nuevos proyectos cómo luchamos que no tengamos solamente ese siete por ciento de fe y si somos los que más estudiantes tenemos decirle al gobierno equidad denos más presupuesto de dónde no me lo debe hacer porque no se puede pero buscamos un proyecto de ley cómo hacer más edificios doña Zinia en cañas que me ayude vamos a hablar con el alcalde vamos a hablar con con café con arroz pelón y buscamos miembros que nos ayuden a financiar porque aquí terreno tenemos hasta papilas para arriba pero todo es arrollarnos las mangas y ir a buscar los presupuestos nada cae en el cielo qué pasa con los planes como el de criminología y no sólo el de criminología muchos cuando usted no mide algo lo que no se mide lo que no se cuantifica no se puede decir si está bien no se puede evaluar si no se planea y resulta que en la universidad no hay indicadores y no sabemos cuál es el tiempo pertinente para hacer el plan de una carrera entonces como no hay tiempos fijados le da el século a século y eso no puede continuar si somos una casa de educación superior tenemos que saber cuánto es el tiempo promedio para hacer un cambio en un plan y si a quien le correspondía hacerlo no lo hizo en tiempo y forma sorry se le sanciona como se tiene que sancionar y yo les cuento si eso lo empezamos a hacer si los planes salen o no salen en el tiempo pertinente con respecto al apoyo de grupos organizados es sólo una decisión es una decisión que hay que tomar y si se apoya se apoya y si tenemos que buscar recursos para hacer aquí un plancheo o un edificio multiuso lo buscamos no se los aseguro de inmediato pero las gestiones se hacen no crean allá en Sabanilla es increíble pero tampoco se tiene un espacio para los grupos organizados y no se tiene la conciencia que la educación integral no es sólo la educación intelectual sino que debe llevar cultura entonces si eso no lo sabe la administración ¿qué podemos pretender? Bueno don Carlos esta servidora trabajó para la Universidad Estatal a Distancia por más de 31 años como profesora tutora también desarrolló proyectos de investigación y extensión para la UNED y nunca dejó de ser tutora también fue miembro del consejo universitario por tres años por tres veces y nunca dejó de ser tutora y viajé de norte al sur y de este a oeste además de esto conozco las raíces de la UNED conozco además cuál es el proyecto que impulsó la creación de la universidad la política de lo que deberían ser los centros universitarios y muchas otras cosas más no me gusta cacarear porque no me gusta ser juristas pero sí le puedo decir que mi experiencia conocimiento y mi transparencia y mi amor a la institución son condiciones que hoy estoy aportando para postularme creo que soy la mejor opción pero bueno eso lo decía el elector ¿cómo visualiza la universidad aquí en los próximos años? bueno ¿cómo la visualizo? una universidad donde los centros universitarios tengan mayor presencia en la vida comunitaria significa que la universidad para mí hay una triada que es comunidad universidad y entre esa universidad sociedad se puede llamar así están los estudiantes los gobiernos locales la empresa privada etcétera que todos trabajan por el desarrollo de una comunidad si tenemos una universidad abierta por ejemplo en el caso de Cañas la unidad inició una primera parte pero todos sabemos que el desarrollo que ha tenido este centro universitario también ha sido gracias al aporte de otras personas diputados etcétera que han contribuido y estoy segura que la empresa privada también ha colaborado y podemos trabajar de manera conjunta para que así sea ¿por qué? porque no se trata del trabajo de una sola instancia es que hay instituciones gubernamentales que están todas comprometidas con el bienestar común de los ciudadanos y las ciudadanas de los niños de los jóvenes entonces visualizo una vectoría que va a fomentar y va a sentar las bases donde se corte ese verticalismo del ejercicio del poder y donde los administradores y administradores de los centros tengan autonomía presupuestaria y administrativa con eso me traslado a bueno y una vectoría de puertas abiertas con una gran humildad sencilla pero con carácter y con conocimiento de lo que debe ser la universidad con respeto y aquí ligo con los grupos organizados si para mí las administradoras y los administradores de centro deben criar sus propios POAS si tienen la oportunidad de crear sus propios POAS presupuestarios que es el plan presupuesto anual pueden determinar cuáles son sus prioridades y en eso tener recursos para desarrollar los programas proyectos de extensión la UNED es una universidad de extensión por naturaleza y eso es lo que ha faltado que se entienda de que la universidad tiene que hacerse de esa manera habrán otros proyectos que podrán desarrollar las sedes centrales dirigidas a los centros universitarios pero los administradores y las administradoras deben tener su propia gestión de acuerdo con las necesidades de las regiones también me interesa en este caso mencionaban acá que hacia dónde se dirige la UNED y cómo hacer que el estudiante no tenga que venir tanto a la UNED mire yo la miré así todo depende cada centro universitario tiene sus propias condiciones Cañas en Iberia la Cruz son centros que se han visto de alguna manera beneficiados tienen algunas carencias y lo reconozco pero tienen algunas fortalezas mientras que hay otros centros que tienen condiciones mínimas entonces yo quisiera que existiera equidad en la distribución de los recursos que realmente existiera proporcionalidad como decimos en matemáticas de manera que no se muestren tantas iniquidades en las condiciones que se evidencian hoy para la oferta de los servicios para los estudiantes quisiera una universidad que vaya más bien que a la hora que ingrese la UNED el estudiante a la UNED se le brinde la orientación y el apoyo el acompañamiento académico y que lentamente lo soltamos para que cuando llegue a cierto nivel de bachillerato licenciatura o maestría ya pueda ser independiente y ahí es donde juegan un papel muy importante los recursos tecnológicos pero garantizándonos siempre que haya acceso a la conectividad o sea si una persona no tiene acceso a internet por más que le ofrezcamos una plataforma tecnológica etcétera no entonces se trata de que la universidad llegue al estudiante usted tiene razón el que se la pregunta esto se trata de que la universidad le llegue al estudiante a la casa o sea así se dijo en 1977 es la universidad que le llega a la casa el asunto es que después la experiencia nos demostró que requerían la orientación y el acompañamiento para poder ser exitosos en la universidad pero conforme van desarrollando ciertas habilidades y ciertas destrezas más bien yo creo que se vuelven totalmente independientes y eso es una gran riqueza para la institución el balance el balance entre eso con las TIC bueno simplemente las TIC es un medio pero un medio igual como el libro las tecnologías cambian muy rápidamente hoy ustedes ven eso en móviles mañana tendrán otro o sea no se pueden amarrar a una tecnología eso no es la educación a distancia la educación a distancia es aquella educación que se caracteriza porque el estudiante no tiene que acercarse físicamente a una institución pero se puede hacer de muchas maneras cuando la UNED empezó lo hacíamos con los materiales escritos y hoy lo hacemos y seguimos haciendo con los materiales escritos en otros casos se abren los cursos en línea se usa la videoconferencia o la biotutoría ok conforme hay más medios y más recursos pues se va reformulando pero el concepto de educación a distancia es el mismo entonces ahí tenemos que el balance es un asunto de gestión y oportunidades también decirle que con respecto al asunto del plan académico del plan de estudios de ciencias criminológicas hay una diferencia que es el consejo universitario y que es la rectoría son dos instancias totalmente distintas el consejo universitario por estatuto orgánico aprueba programas y la rectoría lo que hace es ponerlos en ejecución bueno pero resulta que es que el presidente del consejo es el mismo rector o rectora lo que se necesita es que ha faltado liderazgo de parte la administración para establecerle algunas prioridades a la comisión de asuntos académicos el plan de efectivamente ciencias criminológicas para llevar el programa de bachillerato a licenciatura está en la comisión de académicos pero eso no depende de mí eso depende de un órgano colegiado que son nueve personas y que obviamente que si hay una buena gestión de parte de la rectoría pues le solicita al consejo universitario le establece ciertas prioridades pero si no hay interés no pueden prioridades entonces si yo fuera la rectora las cosas cambiarían porque trabajaría en función de los estudiantes el otro asunto es con respecto a que vamos a ver acá si lo entiendo bien se me fue el tiempo bueno el ratito que queda ahora contestaré a otros muchas gracias a las señoras candidatas a continuación procederemos con un espacio para réplica por parte de las señoras candidatas en esa parte haremos espacio para que realicen una última intervención y la dirijan a las personas presentes tendrán seis minutos para ello iniciamos con la señora Marlene Víquez ok el CONET que pasa con el CONET vamos a ver si nos explicamos el CONET es un proyecto visionario y siempre se lo dije se lo expresé así a don Rodrigo Arias que fue el que lo inició pero el CONET es un colegio creado por el Consejo Superior de Educación le pertenece al Ministerio de Educación y eso hay que tenerlo claro ¿qué fue lo que se hizo? firmar un convenio entre la UNED y el Ministerio de Educación para que la UNED lo administrara por cinco años eso es el CONET el hecho que las últimas siglas se parezcan E D de UNED se piensa que el CONET le pertenece a la UNED pero en realidad el CONET siempre fue del Ministerio de Educación Pública lo único que le dieron fue dárselo por un plazo determinado para que lo administrara ¿cuál fue el problema que sucedió con el CONET? que no se le dio la tensión debida debió haber contado con una administración académico administrativa diferente paralela a la UNED pero no caerle encima a la UNED y a la hora a la hora de chale más agua a la sopa pues las cosas no funcionan por el artículo 5 de la ley de creación la UNED tiene la opción de ofrecer enseñanza secundaria con CONET o sin CONET entonces lo que quiero decir con esto es si llegara la rectoría haría mi mayor esfuerzo para ir a defender al Consejo Superior de Educación el renovar ese convenio por 5 años más y demostrar que si se puede hacer bien con una gestión como tiene que ser pero no echarle más agua a la sopa como hicieron en ese momento ¿por qué? porque también los estudiantes del CONET merecen atención y tiene que ser administrado adecuadamente y por el otro lado si no fuera posible que el Consejo Superior de Educación quisiera volver a retomar pues lo que haríamos es crear una innovación educativa de parte nuestra porque el artículo 5 de la ley de creación de la UNED le permite ofrecer estudios dice y cuyos requisitos de ingresos dependen de esos estudios entonces la universidad lo puede hacer de tal manera que nada más lo solicitaría al Ministerio de Educación Pública las pruebas respectivas yo si quiero referirme a aprovechar el tiempo solo que no sé que me lleva el tiempo gracias para decir algo que es importante lo que yo he observado en todo este proceso que ha sido muy enriquecedor a lo largo y ancho de las giras que hemos hecho es que hay situaciones que son recurrentes como nos lo decía hoy una persona en Tilarán una serie de carencias que requieren los estudiantes ¿qué es una universidad? y yo aquí quiero ser en esto muy clara ¿qué es una universidad? no es un instituto profesionalizante que solo da actitud no ¿qué es la universidad estatal a distancia? es una institución que fue creada para ofrecer educación formal y no formal ¿qué significa formal? es aquella que va desde la preescolar hasta la educación universitaria y no formal aquella que ofrece técnicos o certificados que no necesariamente quieren terminar en un título universitario las tres actividades sustantivas de una universidad que le hace honor a eso es precisamente la docencia la extensión y la investigación una universidad que no genera conocimiento una universidad que no hace extensión no es una universidad y eso tiene que ser apoyado y fortalecido por medio de ¿quién? de las y los estudiantes si nosotros fortaleciéramos la investigación y la extensión muchos trabajos finales de grabación de nuestros estudiantes vendrían a fortalecer esa actividad sustantiva de ellos o sea si tuviéramos líneas de investigación y extensión que respondan a las necesidades propias de las regiones haríamos un doble esfuerzo trabajaríamos en pro de las comunidades pero además permitiríamos que las y los estudiantes de la UNED logren graduarse dándole un aporte a las mismas comunidades para las cuales están conviviendo en esto quiero ser claro y si para mí es importante decirlo si no se logra la desconcentración y la delegación que ha sido la gran aspiración de muchos funcionarios para nosotros que hemos aspirado a ese gran sueño sería lamentable en el año 2010 se estableció un plan y se le pidió a la administración cómo era que tenía que llevar el proceso llevamos cuatro años y en el 2015 se tenía que concretar y no ha existido voluntad se hacen comisiones que una cosita que una cosa para acá que una para allá pero en realidad no ha existido voluntad porque hay que tomar decisiones una política no se puede concretar si no se conoce la política y si no se cree en la política no es solamente una cuestión de recursos y la universidad tiene el potencial tiene en estos momentos en los centros universitarios personas funcionarios y funcionales que están formadas y que podrían llevar adelante muchos de estos procesos de desconcentración de los servicios académicos y de vida estudiantil y administrativos con esto creo que ya se me está acabando el tiempo pero sí quiero decirles que estoy segura que si ustedes tienen tempito de leerse este brochure que yo les di léanlo es la mejor propuesta que tiene este momento la universidad para ser una UNED realmente que se acorde con su ley de misión con la ley de creación y con la noble misión que le dio el legislador cuando la creó en 1977 muchas gracias bueno en materia voy a continuar con las respuestas cuando Yoleni y Marín pregunta cómo repartir las tutorías porque la mayoría de tutorías está en el gano qué difícil tener que decir tiene toda la razón ¿por qué la mayor cantidad de tutorías está en el gano? precisamente porque no se respeta la normativa si nosotros vemos la normativa artículo 1 de la ley de creación 6044 dice que la misión o sea la UNED está para llevar enseñanza superior por los medios de comunicación social sí además dándole también dice el artículo 5 no sólo educación superior todo nivel de educación la deja libre no hay que tener requisitos porque la UNED tiene que satisfacer las necesidades en cada lugar pero resulta que por la forma en que se ha administrado la UNED no se ha entendido que la equidad de la UNED no es darle a todo lo mismo y resulta que lo que si hacemos equitativamente es cobrarle a todo lo mismo entonces un estudiante de la UNED paga lo mismo en el GAN que lo que paga acá pero no se le da lo mismo eso es equitativo no ¿cómo hacemos para cambiar eso? es una decisión del director de orquesta muchas veces en la UNED se dice si usted quiere que algo no salga métalo en una comisión ¿por qué? porque la comisión es lo más fácil para que el administrador y el líder diga ay no se hizo porque la comisión no lo sacó y con todo el respeto que le tengo a doña Marlene acaba de dar un ejemplo excelente el plan académico de criminología ¿por qué no se ha sacado? porque a pesar de que las personas que tenían competencia para definir y a las que se les paga un salario porque fue un equipo probablemente de cuatro o cinco personas que trabajaron como cinco meses o sea se pagó como cinco millones por eso al final llega una decisión política y el político que no sabe porque no como político de la universidad no tiene que tener las competencias ni se le contrató para que supiera de criminología es el que decide con eso les digo todo y esa es mi gran pero mi gran frustración por eso digo hay que respetar las competencias ¿cómo puede ser? ¿cómo hacemos para desconcentrar no descentralizar? ¿por qué? porque toda la UNED es una sola y los lineamientos tienen que venir de allá pero ¿cómo hacemos? dándole las competencias al centro doña Zinia será la que haga el plan presupuesto será la que define las prioridades y si la prioridad número uno es dar música y porque eso es lo que ocupamos porque la gente necesita distraerse incrementar en la cultura que lo dice nuestro reglamento que es uno de los elementos que hay que generar ella lo hará y responderá por eso pero hay que dar responsabilidades y hay que dar aplausos y si no un par de nalgaditas a que no nos cumpla pero en la UNED para las autoridades no hay debido proceso en la UNED para las autoridades no hay represarias porque son las autoridades son como yo digo los dioses del Olimpo porque saben de todo eso no puede seguir así el CONED efectivamente ya lo dijo doña Marley en artículo 5 tenemos la potestad si el CONED nos lo cerraron porque era el MEP y no tenemos ahí injerencia nosotros la UNED podemos definir pero para ponerlo en prioridad pongámonos arrollémonos las mangas y digamos que vamos a sacrificar de donde vamos a sacar los recursos o a quien le apretamos el bolsillo para que nos dé plata siempre he dicho que la excusa del FES del 7% es una excusa porque tenemos la capacidad de buscar proyectos que nos dé más recursos y si no si hacemos un berrinche ante los diputados y le hacemos ver que la UNED tiene 24 mil estudiantes y solo recibe el 7% y hay dos universidades que tienen mucho menos estudiantes y reciben más yo les cuento si mercadeamos eso si salimos a la prensa si eso no lo cambiamos entonces muchas cosas es aptitud aptitud y actitud lo que nos genera un cambio y eso es lo que yo les ofrezco les ofrezco muy responsablemente muy en trabajo en equipo muy en presencia dejar que la rectoría sea solo rectoría estar presentes y a diferencia de mi compañero Luis Guillermo dar prioridades y quería mucho doña Ida pero no es justo que no esté aquí presente dándoles a ustedes la cara por irse a despedir a una compañera que ya está en mejor vida esa es mi forma de pensar y si no comparten conmigo si ustedes sienten que la UNED está bien si ustedes sienten que es lo mejor que tenemos si ustedes consideran que estamos posesionados y que los empleadores en este país se pelean por los estudiantes de la UNED no me hagan caso esa que está de adelante está media 35 pero si no si tenemos conciencia que la UNED es un diamante que lo podemos mejorar y que hay campos que hay que hacer apóyenme y trabajen conmigo para sacar para llevar adelante a la UNED y para hacer de ella la primera universidad en educación a distancia no es justo por ejemplo que de los 60 de los 90 millones del famoso AMI se mandaran a los administradores de centro cuando ellos se lo merecían pero mandarlo en este momento para ganar votos continuo con los dos minutos finales vamos a darle la continuación a doña Rosa y luego doña Marlene Víquez para que hagan el cierre tienen dos minutos para terminar ok lo primero es la por medio la transparencia yo se lo digo CINIA y todos los administradores que me oyen estoy totalmente de acuerdo en ir a conocer otros horizontes pero conseguir 200 millones de colones para becas y tomarlos en una forma fuera de la ética tomar 90 millones para mandar a 60 personas a capacitarse en este momento político no era ético no era ético ni justo para los administradores porque se lo merecían pero no se merecen que la gente dude de que hayan ido para un favor político no es justo que muchos de los profesionales de la UNED que lucharon por años por una dedicación exclusiva en estos cuatro meses después de cinco años ahora se resuelve darle la dedicación exclusiva porque de casualidad muchos de ellos son votantes perdónenme pero disculpen eso no me parece y no es justo ni para el funcionario ni para las candidatas que no podemos hacer uso de esos recursos para que consideren que nuestra opción es la mejor mis opciones están en blanco y negro propongo eliminar la concentración de poder de la rectoría propongo reformas a la norma propongo respetar la norma propongo hacer respetar la acreditación que la ley nos da y que ya la sala dijo que los ministerios nos tienen que tomar en consideración a los que estamos acreditados propongo jerarquizar prioridades propongo coordinar con la academia y los centros para que los horarios de los centros se den cuando los ocupan y no cuando digan la academia y estabilidad laboral estabilidad de las finanzas con el apoyo de todos ustedes si quieren una UNED novedosa por favor voten por Rosa bueno primero que nada mi agradecimiento a CINIA y al personal del centro universitario y a los estudiantes que han estado organizando hoy acá esta actividad realmente es muy enriquecedor estar hoy con ustedes acá sí debo decirles que esta es la última opción que tengo para llegar a la rectoría mi gran aspiración es ver la política que me ha tocado liderar concluida y puesta en marcha pero si no lo quieren pues sigan comiendo cuenta y así de fácil lo digo yo sé que se han hecho algunos esfuerzos dándoles un presupuesto a los administradores y las administradoras pero eso no es suficiente se requiere de una rectoría que tome decisiones y que cambie las cosas que con trabajo colaborativo con trabajo en red rompa los feudos rompa las resistencias que hay para que realmente la universidad sea lo que requiere el país que tenga mayor presencia en las comunidades donde los centros universitarios existen y donde realmente le podamos dar una respuesta pertinente a los estudiantes tanto mujeres como varones Costa Rica lo merece hoy la UNED es la mejor respuesta que puede darle a Costa Rica donde la reducción para reducir la pobreza donde inicia un gobierno con grandes retos una universidad que tiene una infraestructura a lo largo y ancho de todo el país con 34 sedes pero se requiere de una gestión de la rectoría transparente con conocimiento de lo que es la universidad y de qué es lo que tiene que llevarse a cabo en ese proceso quisiera que expresar además que hay que definir prioridades y mi compromiso es uno solo ¿cuáles son las prioridades? los estudiantes la universidad la razón de ser de la UNED son las y los estudiantes si eso no lo tenemos claro y seguimos pensando en otras cuestiones no vamos a ver definida una universidad como yo quisiera muchísimas gracias y buenas noches agradecemos a doña Rosa Vindas Chávez y a doña Marlene Vique Salazar por lo expuesto esta tarde en este debate para dar por finalizada y concluida esta actividad vamos a darle la palabra a la compañera Giselle del TUNED para que nos brinde unos últimos avisos buenas noches nada más recordarles que el empadronamiento estudiantil está abierto en este momento que es hasta el próximo 14 de mayo vía empadronamiento del cuaderno que está aquí en el centro pero que también los estudiantes lo pueden hacer vía web hasta el 1 de junio los requisitos para empadronarse es que tengan 24 créditos que estén matripulados en el ciclo lectivo de la de la elección también recordarles que el próximo jueves 22 de mayo a las 9 y media se va a realizar un debate que está organizando el tribunal electoral con el programa de producción audiovisual en la sede de Sabanilla pero que va a ser transmitido por los diferentes medios de la universidad también recordarles que el día de las elecciones es el próximo 20 de junio y que esté en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua eso es muy importante porque no es un horario digamos de oficina sino que se está extendiendo hasta las 7 de la noche y que también si quieren saber más sobre los planes de trabajo de cada una de las personas candidatas está colgado en el sitio de elección y rectoría 2014 en la página principal ahí también pueden tener información sobre todo el proceso electoral pueden consultar el padrón estudiantil también que para ello lo pueden hacer a través de donde dice estudiante en torno estudiante muchas gracias bueno finalmente queremos agradecer a las personas candidatas a las señoras candidatas por haber hecho el esfuerzo de venir y presentarse en cada uno de los centros universitarios especialmente el de cañas y exponer sus planes de trabajo para la rectoría 2014-2018 a los estudiantes presentes acá por haber también facilitado su presencia acá en este lugar y poder intercambiar opiniones con ellas a la asociación de estudiantes de cañas a Milton Barrantes a Ania Elizondo a Yorleni Marín por haber colaborado esta tarde con esta actividad al TEUNED porque sabemos que aunque son el máximo órgano electoral son pocos miembros los que tienen que dirigirse a los 34 centros que hay en el país y también tienen que brindar mayor transparencia tienen que brindar esa transparencia y arbitrariedad que siempre les ha caracterizado el agradecimiento para ellos a los funcionarios y funcionarias de este centro universitario y al público en general muchas gracias y les agradecemos su presencia tengan buena tarde y también agradecerles al compañero de Onda Unert que está transmitiendo en vivo muchísimas gracias una foto que alguien quiere tratar conmigo para poderla subir en el club ¿está bien? yo se la toco llamarle por favor